Fernando Rodríguez Sosa, seleccionado nacional de handball, se mostró emocionado al ganar el Premio Estatal del Deporte 2020. Entre sus méritos destacan el bronce que obtuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y el cuarto lugar que conquistó la selección mexicana en los Juegos Panamericanos 2019. Pues me agarró en un momento en el que no me la esperaba, verdad, tan así, pero pues muy feliz. Al principio, pues mis papás también estaban muy felices y pues ahí la emoción. Y pues también muy agradecido con todas las autoridades y los jueces de que me pudieran otorgar el premio. Pues primero fue el clasificatorio a Juegos Centroamericanos, en el cual tuve cuarto lugar. Después de eso vienen los Juegos Centroamericanos y un campeonato norteamericano. En el campeonato norteamericano quedamos en cuarto lugar y en los Juegos Centroamericanos agarramos bronce. Y ese bronce nos dio el boleto a Juegos Panamericanos, que fueron en el 2019 en Lima. Y ahí obtuvimos un cuarto lugar histórico para México en nuestro deporte. El Zacatecano manifestó que la pandemia ha afectado la preparación de la selección mexicana de handball. Sin embargo, en lo personal no ha dejado de prepararse físicamente. Pues lo que pasó fue que con la pandemia todo se pospuso. Teníamos un campeonato norteamericano en abril que ahora se pospuso para hasta nuevo aviso. Que se daba un pase a la etapa mundial. Y ahora lo que viene es esperar a que esté el semáforo en verde para poder que se abran las instalaciones y que haya concentración. Porque pues al ser un deporte de conjunto, pues el foco de infección es mayor que los individuales. Ya que pues puede haber muchos más contagios de una vez. Y pues obviamente se ocupan más recursos, tanto en medidas sanitarias como en recursos de dinero para que se lleve a cabo un evento. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.